Muy buenas a todos, Pantrude, bienvenidos a un capítulo más de Heroes of Storm. Vamos a hacer deprisa... Esto no se me funciona... No se si se ha ganado o no se ha ganado. Bueno, a ver... Vamos a hacer... Hacerlo de arañitas... Que vaya primero, que riran... ¡Qué pie! ¡Tu fuerza se ha muerto! ¡No! Bueno, por lo menos... Las arañas han... Han hecho algo. ¡Uy! Ese gancho... Lo bueno es que éste está aquí sólo ganando experiencia... El camino está despejado... Esto necesito el ritual... ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Quién murió! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Descansen! Ya tengo algo extra de... ¡Sin demora! ¡Tu maldad para contigo! ¡Socorro! ¡Oh, qué mal tirado! ¡No! ¡Uf! ¡Sin demora! ¡Sin demora! ¡Sin demora! ¡Sin demora! ¡Sin demora! ¡Abraza tu fin, guardián de las tumbas! ¡Los espíritus me ayudan a estos mercenarios! ¡Sin demora! ¡Sin demora! ¡Sin demora! ¡Sin demora! ¡Dimitra! Me voy a tomar un golpe de fuente Que ahora nos vamos a jalar, no están en el centro Voy a ir para el medio Mis golpes Y Kironillo también ¡Uepa! ¡Dimitra! ¡Dimitra! ¡Te altaras de nuevo, héroe! ¡Dimitra! ¡Sí! ¡Maldad a sus sirvientes a la tromba! Es que estaba maldita Eh, vamos a probar más allá ¡Hostia! ¡De nadie me he puesto esto! ¡Gilipollas! ¡Sí! ¡No te sorprendes la lección! ¡Esta vez! ¡Vamos a farmear un poco esto! ¡Dimitra a estos mercenarios! ¡Uy! ¡Sí! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es una! ¡47! ¡Vamos a 48! ¡No! ¡No me he sumado! ¡Suscríbete! ¡Maldad a sus sirvientes! ¡Ox! ¡Ataquemos! Bueno, esto sí que está subido, ya al máximo. ¡Ox! ¡Se mueren a tus pies! ¡Ox! Bueno, mientras la gente se pelea, yo voy a coger este. ¡Que comience el ataque! ¡Enemigo muerto! ¡Te atrapiezo el corazón! ¡Ox! 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 ¡Que error! ¡Que error! Por el menos voy a coger el otro. Este rey es mi guardia ante las tumbas. ¡Sin demora! ¡Nuestra torre ha caído! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Enevenido muerto! ¡Enevenido muerto! ¡Ataquemos este cuerpo! ¡Ataquemos este cuerpo! ¡Ataquemos este cuerpo! ¡Ataquemos este cuerpo! ¡Enevenido muerto! ¡Enevenido muerto! ¡Vamos a perder la tronca! ¡Enevenido muerto! ¡Aaah! ¡Enevenido muerto! ¡Enevenido muerto! ¡Dónde están! Están listos. Capturarlos antes que los peones del señor de los cuervos. No estoy ahí. Que disparen las torres. Destruir al señor de los cuervos. El problema que tenemos es que se va muy lloro. No quiero que los espíritus están de acuerdo. Bueno, tirando. Es que nos sacan dos niveles, tío. ¡Dos niveles! ¡Uf! ¡Eso nos va a poder! ¡Sin vacilación! A ver, Talento. ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bien bien! ¡Oh! ¿Nos héroes también tendrán este obsequio? ¡Asesinato triple! ¿Eso es todo? ¡Derriba tu fuerte! ¡Fortaleza rengida! ¡El enemigo ha tomado una torre! ¡Cae la fortaleza de vuestro enemigo! ¡Hemos tomado una torre! A ver si nos lo cargamos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sin demora! ¡Sí! ¡Que se alcen los altares! ¡Oh! ¡Y tus enemigos mueren a tus miedos! ¡Infeliz! ¡No hay! ¡No hay! ¡Racha de asesinatos! ¡Ah! ¡Entiendo! ¡Te atravieso! ¡El enemigo ha destruido una fortaleza! ¡Los héroes del Señor de los Cuervos han tomado una torre! ¡Marcha! ¡Que los altares no caigan en las garras del Señor de los Cuervos! ¡Bien hecho, compañeros! ¡Fortaleza destruida! ¡Fortaleza destruida! ¡La torre está bajo mi control! ¡La torre está bajo mi control! ¡Aún caerá! ¡Marcha! 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 ¡Los désuyeron! ¡Gracias! ¡La sentinato no olvidélo! ¡Fortaleza destruida! Les voy a coger un poquito de fuente... Eluateco EVP Dej jesteśmy! y esto, esto está yendo bien como me he llevado a tres antes ahí os quedáis, o sea, tonto yo no soy debo retirarme, por ahora vamos a pegar una semana y vamos allá hostia, la han hecho un chavo yo estoy muy lejos ¡se ha escapó! no me lo creo ¡se ha escapó! ¡se ha escapó! ¡enemigo muerto! ¡ha llegado tu hora! ¡se ha escapó! 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 ¡héroes habéis perdido una fortaleza! ¡nos han arrebatado una de las torres! a la muerte ¡ahhh! el enemigo ha destruido una fortaleza cuidado, hemos perdido una torre ahora hemos finido los altares pertenecen a quienes lo reclaman me refiero a vosotros sin demora los milésimos ese tío es tonto, ¿por qué la reunión? los torres de rey nos pide más fuerte los héroes habéis perdido una fortaleza no permitáis que tomen nuestras torres si lo que hay que hacer ahora es que te dan las torres dejaros de pegaros si es que lo que hay que hacer es que te dan las torres ahora hay que ir restaurando las torres y ya está mis golpes son certos no 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 pero bien otra torre para mi los altares se alzan una vez más, héroes Héroes habéis perdido una fortaleza Los héroes del Señor de los Cuervos han tomado una torre La ley está destruida Hemos tomado una torre ¡Marcha! ¡Que los altares no caigan en las barras! Este reino es mío, guardián de las tumbas ¡Cae la fortaleza de vuestro enemigo! ¡La torre está abajo! ¡Mira esto! ¡Vayamos a por un campamento de mercenarios! ¡Yo te maldigo! ¡Vayamos a por un campamento de mercenarios! ¡Marcha de asesinato! ¡Está terminado! Bueno, a ver si ya... Es el que más de dos Más experiencia, más daño Ahora, Subarian controla A lo suyo ¿Por qué iban solos? Eran dos vivos y se meten Contra todo el equipo Una fortaleza Nos han arrebatado Una de las torres Los altares están listos Capturarlos antes que los peones Del señor de los cuervos Ahora es la sufición Guardiante las tumbas Madre mía No sabían cómo funcionaría La partida En fin Es lo que hay gente Un saludo Disre